Ah, porque yo soy nena. Ahí, ¿qué importa? Aperte la teta. Tengo la mujer de Ceba, la tal Cristina, esa c***. Tú, nena, le estoy viendo una escalera. Tú vas a tener que salir. A mí me gusta porque ahí venden quesitos, y saben bueno. ¿Y a ti qué te gusta el queso, eh? Bueno, si lo pones de esa manera, pues ya no me gusta. ¿Y eso que lo hace? ¿Tú sabes quién hace el queso? Claro, bebé. Oh. Oh. Quiero hacer más poquitas las donas, espérate. ¿Y esto? El negocio de mi vida es mi mujer. ¿En serio? El salvador, el salvador, el salvador. ¡Buenos! 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 ¿Cómo estás? Dímelo, dímelo, dímelo. Bien, ¿y tú, corazón? ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué ellos no tienen camisa? Porque aquí somos triples también. Ah, porque ese es el ambiente de aquí sin camisa. Sí, mi amor. Ah, pues ándale, ¿por qué tú tienes? Ah, porque yo soy nena. ¿Y qué importa? A verte la teta. No. No. ¿Cómo no? Si eso tiene que ser igualdad. Ay, Dios mío. ¿Por qué es tener? Bueno, pues queríamos... Queríamos comprar donitas. ¿Qué quieres comprar donitas? Sí, donitas. ¿De qué, amor? De pezón. Ah, es broma, es broma. Muchachos, yo quería trabajar que llenando donas. Guau. Estoy haciéndole los boquetes. Así, así, así. Toma, toma, toma. Una dona hecha. Hola, mami. Pa, 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 pa. Otra dona hecha. Pa, 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 pa. No sé quién tú eres. Otra dona hecha. Y tengo la mujer de Seba, la tal Cristina, esa, cabrón. ¿Qué es? ¿Quién diablos tú eres? No te voy a decir más nada, cabrón. ¿Y qué tú quieres? Dime. ¿Qué yo quiero? Te voy a matar a ti y al nene por darme cordallado. Perdí mi ubicación para caerle a ver si de verdad la tiene. No te preocupes. Olvídate de eso. ¿Hello? ¿Qué pasa? Coño, súbete eso ahí. ¿Dónde que te romo, coño? ¿Qué pasa? Me he secuestrado ahí. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Cabrón, me pillo en los pechos ahí. No sé dónde estoy. No veo nada. ¿Dónde tú estás ahora mismo? ¿Dónde tú estás? ¿Qué quieres que le diga, hijo? ¿Qué quieres que le diga, hijo, cabrón? ¿Pero tú estás llorando o pasándola bien? Me secuestro un viejo. Me secuestro un viejo. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Yo no sé. Yo no veo nada. Veo aquí un... ¿Qué sé yo? Dile que me llame, que me llame. Dile que me llame, que me llame. Cabrón, tiene la Cristina. Pero si me llame a alguien, yo no sé ni cómo dios. Ese es el viejo cabrón ese. Bueno, bueno, bueno. Yo acabo de detener el video, pero no por mucho. Es para recordarte que si tú no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Cuando te suscribas, prende la campanita. Y oye, obviamente, dale like a este video, carajo. Bueno, ya no lo molestó más. Vamos a seguir con el video. Tengo una idea de dónde puede estar. Pues vamos, vamos. Escúcheme una cosa. Déjame hablar bajito. Escúcheme. Ustedes saben... Ustedes saben de unos túneles que la... Gracias. Ustedes saben de unos túneles que la parte de abajo tenían billar. Sí, 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 sí. Yo creo que la tiene ahí. Porque ella me dijo... Estoy viendo unos túneles, una casa, me metieron, no sé. Donde único pienso es ahí. Sí. ¿Nos metemos? Sí, de una. Vamos, 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 vamos. Seba. Seba, Seba, Seba. Dime. Seba, están en la ventana, Seba. Quieren que te vean, yo creo, Seba. Quédate ahí, quédate ahí. No te muevas, Seba. ¿Qué carajo quieres? Te voy a decir algo, cabrón. Llegas que es el hondel del boquete, si eres guapo. Pa' que veas como te la mato a través de la ventana. Te voy a decir una cosa, si tú la tocas te voy a borrar la cara. Te voy a decir algo, mamabicho. Llega donde yo estoy pa' que tú veas. Te la voy a matar al frente tuyo. Muchachos, ¿quieren que me asome en la ventana? Me voy a asomar. Pero es que no te asumen de adentro. Me voy a asomar, pendiente a mí. Estoy cubriéndote. La casa con el satélite, es la puerta de atrás. No me la mates. No me la mates, cabrón. Suéltala, cabrón. Por favor, suéltala. Tú vas a decir algo, mamabicho. Te la voy a matar, cabrón. Suéltala, cabrón. Suéltala, ¿qué quieres? Te la voy a matar. ¿Qué carajo quieres? Dime, yo te lo doy. Yo quiero las empanadillas y los rellenos de papa que no me han vendido. Dame un momento. Dame dos segundos. Dame dos segundos. No la mates. Dame dos segundos, por favor. Dame dos segundos. No la mates. No me tienen cabronao. Dame un momento. Cabrones, ¿quieren rellenos de papa, cabrón? ¿Dónde yo busco rellenos de papa, cabrón? Escúchame, escúchame una cosa, escúchame. Ya pasaron los dos minutos. Escúchame, no, no, no. Escúchame. Tengo donas, rellenas de Nutella. Tengo chocolates calientes. No quiero donas, yo quiero rellenos de papa. Tengo rellenos de Nutella. Ya me abojeciste, te la voy a matar. No me la mates, por favor. Te voy a dejar la puerta de atrás abierta y te veo al final ser guapo. No me la mates, por favor. Dime. Mira, papi, no te conseguí rellenos de papa, pero te conseguí los mejores mariscos que venden en Puerto Rico, papi. Por favor, déjame, dame un momento. Te llamo ahora, perfecto. Tienes los mariscos. Los tengo encima, papi, los mariscos. Dame un momento. No, joda. Son automáticos, lo que yo escucho. Se fue con doña Margarita, mamadita. Te voy a decir algo. El próximo que se ve con ella eres tú, cabrón. Tú vas a tener que salir de ahí, cabrón. Tú vas a tener que salir. Te voy a decir algo, cabrón. ¡Abre! 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 Y bueno, te recuerdo también, una de todas las cositas. Dale like a este video para yo saber si te está gustando. Así que, gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Carajo! Pero mi mamá no me deja tenear una bebecita, porque dice que yo no tengo la edad, y mi pecinita se ve bien bonita. Pero mi mamá no me deja tenear una bebecita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!